Programa patrocinado por Correduría Morera y Vallejo... ...y con la colaboración de la Fundación Benjamín Humana. Hemos estado de nuevo con José Manuel Carrascal... ...y nos ha presentado a una anaconda y a una serpiente banana... ...y nos explica cómo debemos tenerla si la tenemos en nuestro domicilio. Bueno, pues comenzamos en este programa... ...vamos a hablar el día de hoy pues de la anaconda... ...esta de aquí pertenece al grupo de las anacondas... ...la especie más pequeña, esta es la anaconda verde... ...en la que todos estamos acostumbrados a ver... ...en las películas de ciencia ficción... ...que son gigantescas y además de verdad que sí que lo son... ...en estado salvaje... ...y esta de aquí que es su pariente... ...más pequeño... ...aún así... ...esta es capaz de alcanzar los 8 metros... ...es un bicho bastante poderoso... ...tiene muchísima fuerza en los músculos constrictores... ...como veis rodea mi brazo... ...y aprieta... ...precisamente con los músculos que tiene... ...en esta parte del cuerpo... ...que son los que le sirven para desplazarse, para moverse... ...y en esta otra mano... ...veremos otro tipo de serpiente... ...más pequeña... ...que no es... ...ni más ni menos que una lampropentis... ...es una culebra... ...una serpiente banana... ...precisamente se llama así... ...por el color que tiene... ...y bueno... ...este de aquí... ...no se considera serpiente... ...se considera un culíbrido... ...esta serpiente... ...la más pequeña... ...pertenece al grupo de las serpientes rey... ...de California... ...son capaces de comerse a otras serpientes... ...son ofiófagas... ...son precisamente... ...forman parte de su dieta... ...serpientes más pequeñas... ...y pequeños lagartos... ...además pues de ratoncitos y pajaritos... ...está claro... ...como vemos... ...la lengua bífida... ...la sacan... ...en multitud de ocasiones... ...y eso se debe a que están oliendo... ...están... ...tanteando el terreno con su lengua... ...para captar las moléculas de olor... ...las moléculas olfativas... ...gracias a un órgano especial... ...que se llama... ...el órgano de Jacobson... ...que tienen... ...eh... ...en el paladar... ...cuando introducen la lengua... ...dentro de su boca... ...los dos picos de... ...esa lengua bífida... ...van a parar... ...a ese órgano... ...y les da la información necesaria... ...al cerebro... ...de todo... ...el olor... ...del animal... ...que están oliendo... ...y con ello... ...pues se pueden defender... ...y con ello... ...pues... ...pues... ...todas tienen dientes... ...todas tienen... ...todas muerden... ...pero... ...no son capaces de masticar... ...las serpientes no mastican el alimento... ...se lo tragan completamente... ...en el caso de la anaconda... ...como veréis... ...en... ...muchos documentales... ...que se han sacado ya... ...son capaces de tragarse... ...presas enormes... ...presas... ...del tamaño... ...de un cocodrilo... ...de un caimán en este caso... ...y... ...son capaces de tragarse... ...tortugas de gran tamaño... ...y también... ...eh... ...se han encontrado... ...me decía... ...Félix Rodríguez de la Fuente... ...que se encontraron una vez... ...una vez una anaconda... ...que se había ahogado... ...porque no era capaz de... ...expulsar un ciervo... ...que se había tragado entero... ...y se quedó enganchada con los cuernos... ...las anacondas... ...y todas las serpientes... ...desencajan... ...la parte inferior de la mandíbula... ...para... ...poder... ...tragarse de expresas... ...que son mucho más grandes... ...como veis... ...aquí podemos ver un poco los dientes... ...que están orientados... ...hacia atrás... ...y eso es debido a que... ...ese poder de... ...de tragar... ...lo impulsan hacia atrás... ...con estos dientes... ...para que la presa no se escape... ...en el momento en que... ...en que la están engullendo... ...que... ...las anacondas lo primero que hacen... ...es morder a la presa... ...y... ...rodearla... ...con ese abrazo mortal... ...con esos anillos... ...hasta que... ...la presa deja de latirle el corazón... ...una vez... ...que esto haya ocurrido... ...pues empiezan a tragar... ...comenzando siempre... ...de cabeza... ...hacia... ...hacia atrás... ...hacia adentro... ...música... ...música... ...muy... ...eh... ...muy poco definida... ...no es demasiado buena... ...pero... ...como vemos... ...tiene ubicados los ojos... ...y la nariz... ...en la parte alta... ...de la cabeza... ...y eso le sirve para cuando están... ...en el agua... ...están sumergidas... ...ocultas... ...a las presas... ...puedan observar... ...el terreno... ...solamente sacando la nariz... ...y los ojos... ...fuera de ésta... ...las anacondas no tienen... ...en la parte... ...posterior de... ...de la cabeza... ...no tienen... ...unas ranuras... ...como por ejemplo... ...tienen las... ...las boas... ...que tienen en la parte de aquí... ...un sensor... ...para localizar la temperatura... ...ellas se... ...las arreglan... ...simplemente con el sentido... ...del olfato... ...la lengua... ...y también la vista... ...porque atacan... ...normalmente al acecho... ...cuando... ...los animales... ...van a beber agua... ...a un abrevadero... ...a una fuente... ...a una fuente... ...que las consideran... ...pues los lagos... ...las charcas... ...que existen en Latinoamérica... ...pues ellas... ...normalmente... ...están pacientemente esperando... ...hasta que la presa... ...se acerca a beber... ...y atacan... ...rápidamente... ...sujerando a la presa... ...con los dientes... ...una de las presas más... ...comunes de las anacondas... ...son las capibaras... ...que es el roedor... ...más grande que existe en el planeta... ...llega a pesar... ...hasta 50 o 60 kilos... ...y es... ...parecido a una cobaya... ...como una rata gigante... ...que son engullidas precisamente... ...en los llanos de Venezuela... ...por estas anacondas gigantes". ...como decíamos al comienzo del programa... ...Año Nuevo... ...Vida Nueva... ...estrenamos una nueva sección... ...en esta ocasión... ...dedicada a la acuariofilia... ...por eso... ...todas aquellas personas... ...que le gustan... ...este tipo de afición... ...los peces... ...los acuarios... ...van a tener un espacio... ...dirigido por la empresa... ...Zoo City... ...que nos va a explicar... ...cada semana... ...todos esos consejos... ...que debemos tener en cuenta... ...para que nuestros peces... ...se encuentren... ...en perfectas condiciones. ... ...soy Joaquín Perujo... ...nos encontramos en Zoo City... ...una empresa... ...que abrí con mi hermano... ...en el 2013... ...en la cual... ...nos encontramos... ...aquí en Mayrena... ...el Pueblo Pizza... ...junto al McDonald... ...y nos dedicamos... ...casi exclusivamente... ...al mundo de los acuarios... ...tenemos acuarios marinos... ...acuarios de agua dulce... ...estanques de jardín... ...todo tipo de acuarios... ...que existen en el mercado... ...uno de los puntos fuertes... ...que tenemos nosotros... ...es que asesoramos... ...a nuestros clientes... ...gratuitamente... ...desde el momento... ...en que entran... ...y compran un acuario... ...no tienen que por qué... ...tener miedo... ...de llegar... ...pidiendo un acuario marino... ...o un acuario plantado... ...en todo momento... ...la asesoramos... ...les enseñamos a hacer los test... ...todo lo que... ...conlleva... ...mantener... ...un buen acuario... ...no solamente... ...vendemos el acuario... ...y hasta luego... ...queremos tener... ...un trato familiar... ...o de amistad... ...y que él... ...que esto sea un hobby... ...bonito... ...no un calvario... ...por haber querido comprar... ...un acuario... ...y que resulta que sea... ...más quebrado de cabeza... ...que placer... ...que lo que da... ...en si un acuario... ...en una casa... ...el poder disfrutarlo... ...ver cómo la vida interactúa... ...ver los animales... ...y relajarte... ...que después del día de trabajo... ...que llega uno... ...que llega a su casa... ...y tenga su pequeño trocito... ...de paraíso... ...acuático... ...para él solo. El mundo del acuario... ...no es caro... ...es lo que uno se quiera gastar... ...o que uno se pueda permitir... ...sabe... ...nos tenemos que adaptar... ...a lo que... ...nuestras posibilidades... ...si es cierto... ...que el acuario... ...no tiene prisa... ...yo puedo querer tener... ...un acuario que vale... ...mil euros... ...pero no tengo prisa en montarlo... ...puedo ir haciéndolo... ...poquito a poco... ...hago mi gasto inicial... ...que resulta que sería... ...lo que es la cuba... ...y el filtro... ...la luz puede conseguir... ...una más económica... ...ya más adelante... ...cuando yo quiera tener... ...una luz más buena... ...porque quiera plantar... ...cierto tipos de plantas... ...o quiero en un marino... ...tener cierto tipo de corales... ...como serían los corales duros... ...pues ya entonces... ...a lo menos dentro de un año o dos... ...invierto en esa luz... ...pero no quiere decir... ...que ellos de primera hora... ...me tengan que gastar un dinero... ...en un acuario... ...también es verdad... ...que hay acuarios de... ...40 litros... ...que son muchos más bonitos... ...espectaculares... ...que otros que sean de 500... ...que en verdad... ...la mayoría de los acuarios... ...no es así... ...pero depende del cariño... ...que tú le pongas a tu acuario... ...y de lo que tú lo cuides... ...hay acuarios de 40 litros... ...que son espectaculares... ...incluso acuarios de 15 litros... ...y son espectaculares... ...pero porque se le ha dedicado... ...se ha hecho con cariño... ...con profesionalidad... ...y la persona se ha involucrado... ...sabe... ...porque esto no trata... ...de que yo compre un acuario... ...y un pez... ...yo preparo un hogar... ...para los animales... ...que yo voy a adoptar... ...que son estos peces... ...que he ido a recoger a la tienda... ...y esa vida es responsabilidad mía... ...entonces yo tengo que procurar... ...de que estos animales... ...estén lo mejor posible... ...lo mismo que yo quiero... ...que mis hijos vivan bien... ...y tengan un futuro... ...pues estos animales que yo adopto... ...tengo que procurar que estén bien. ...música... ...muchas veces... ...la mitad de las veces... ...o quizás un 60% de las veces... ...nos llegan clientes nuevos... ...que nunca han tenido acuario... ...y vienen pidiendo acuarios de agua dulce... ...porque les hace ilusión... ...tener un acuario marino... ...y ellos tienen entendido... ...que tienen que empezar con agua dulce... ...nosotros les explicamos que no... ...tú puedes comprar un acuario marino... ...compra un acuario marino... ...que nosotros no te vamos a vender el acuario... ...y adiós... ...te vamos a explicar las cosas como son... ...poco a poco... ...te vamos a enseñar a hacer los test... ...nos traerás agua... ...te analizaremos gratis... ...el agua de tu acuario... ...y te enseñaremos cómo lo hacemos... ...para que tú vayas poquito a poco... ...sabiendo... ...los parámetros... ...que tienes que tener en tu acuario... ...para poder... ...ir metiendo vida poco a poco... ...y qué puede... ...qué puede aumentar... ...qué puede fallar... ...y qué puede bajar... ...que también puede dar fallos... ...y así sabrás tú... ...cómo habitar a tu acuario... ...para que... ...lo que es el ecosistema... ...vaya perfectamente. ...según la zona de la casa... ...si es por ejemplo... ...un dormitorio... ...de unos chiquillos... ...se suele poner un acuario... ...de unos 50, 60 litros... ...y es una habitada sencillita... ...con plantas... ...que requieran poca luz... ...o poco mantenimiento... ...porque estamos hablando de que... ...es un niño que está... ...iniciándose en ese tema... ...y claro... ...no se le puede exigir... ...ciertas cosas... ...ya cuando hablamos de un salón... ...que es un cliente, un matrimonio... ...que quiere poner algo en su casa... ...decorativo... ...que sea espectacular... ...normalmente los hacemos a medida... ...trabajamos con la fábrica de acuarios de Hispania... ...un amigo mío, Antonio Jesús... ...y él nos hace a nosotros los acuarios a medida... ...yo suelo visitar la vivienda del cliente... ...él me explica dónde más o menos... ...quiere ponerlo... ...tomo la medida... ...y se pide a fabricar... ...el precio es... ...muy económico... ...en comparación con lo que es... ...uno que venga ya hecho... ...sabe... ...y la fiabilidad es porque este hombre... ...lleva mucho tiempo fabricando... ...y sabe realmente cómo hacer un acuario marino... ...un acuario dulce... ...y le da cierta garantía... ...a todos mis clientes... ...hay que tener especial cuidado... ...a la hora de seleccionar... ...lo que metemos en nuestros acuarios... ...normalmente a nuestros clientes los conocemos... ...sabemos qué peces tienen en esos acuarios... ...o qué corales, o qué plantas... ...y le asesoramos a la hora de elegir el pez... ...normalmente va más por el impulso de lo que le gusta... ...del antojo... ...entonces nosotros normalmente aconsejamos... ...de que ese pez a lo mejor... ...o si se lo puede llevar... ...porque es compatible con lo que él tiene en su casa... ...o no es compatible... ...un cliente que tenga corales... ...y a lo mejor le gusta mucho un pez... ...que yo sé que puede comer corales... ...le aconsejamos de que no compre... ...le aconsejo que no compre ese pez... ...porque lo mismo no toca corales... ...pero si un día pasa hambre... ...él va a comer corales... ...o si tiene ciertos peces que son de... ...un agua con un pH bajo... ...y a él le gusta un pez que tenga el pH alto... ...su hábitat natural... ...como lo que puede ser un cipio africano... ...pero es bonito pero le puede decir... ...no, no puedes comprar este pez... ...porque tu hábitat tiene un pH bajo... ...este pez puede tener un pH alto... ...puede llegar a convivir en ese agua... ...pero si es verdad que ese pez cuando se haga grande... ...es un lobo... ...se va a comer casi todos los peces... ...que tú tengas en tu acuario... ...hay peces que son ovejas... ...y peces que son lobos... ...no podemos mezclar esas dos especies... ...en un hábitat cerrado... ...que es lo que es un acuario... ...porque en vez de un acuario... ...por lo más grande que sea... ...no deja de ser un micro hábitat. Para decorar un acuario... ...nosotros normalmente a nuestros clientes... ...ya que tenemos una gran exposición... ...les decimos que... ...que miren... ...que miren los acuarios... ...tanto en plantado como en corales... ...y decidan ellos que es más o menos... ...lo que ellos quieren... ...a la hora de decorar... ...prevalece el gusto del cliente... ...yo le puedo asesorar... ...o nosotros le asesoramos... ...más o menos como puede hacer... ...lo que él quiere... ...y de qué manera... ...porque esto si yo quiero montar... ...un acuario donde yo tenga... ...plantas tapizantes... ...crear un tapizado... ...hay nada más que hay una fórmula... ...buena luz, CO2, buen sustrato... ...no vale decir con chinos de colores... ...y con una luz de un fluorescente... ...de poca fuerza... ...montar plantas tapizantes... ...no puede, entonces nosotros normalmente indicamos... ...usted quiere esto, le gusta esto... ...le gustaría que... ...también le decimos que... ...tomen cierto ejemplo... ...en internet de las fotos... ...vean fotos de acuario... ...y ellos llegan y me dicen... ...oy mira pues venida... ...me gusta este tipo de acuario... ...o me gusta una cosa así... ...con un tronco grande... ...o ciertas piedras... ...o una colina... ...entonces ya a raíz de ahí... ...ya al cliente pues le ayudamos... ...a montar lo que él quiere... ...pero siempre el gusto es del cliente... ...el cliente elige... ...lo que él quiere tener en su casa... ...nosotros lo que hacemos es asesorarle... ...cómo conseguir eso... ...que él quiere... ...en todos los programas... ...iremos dando consejos... ...para mantener condición en nuestro acuario... ...en este primer programa... ...vamos a explicar... ...lo que es la forma correcta... ...de adaptar el animal que hemos adquirido en la tienda... ...a nuestro acuario... ...muy importante es la temperatura... ...el animal se encuentra en una temperatura estable... ...en el sitio donde lo adquirimos... ...y en el transporte... ...dependiendo el tiempo... ...o también dependiendo de la climatología del momento... ...puede ser invierno... ...puede variar de 2 a 3 grados... ...al llegar a casa... ...lo que vamos a hacer es introducir la bolsa... ...para que en unos 20 o 30 minutos... ...se adapten las dos temperaturas... ...se igualen... ...en ese instante abrimos la bolsa... ...y empezamos a echar poco a poco... ...pequeñas cantidades de agua... ...con una variación de unos 5 minutos... ...de nuestro acuario a la bolsa... ...también para equilibrar lo que es la química... ...de las dos aguas... ...no sólo la temperatura... ...y al cabo del proceso de una hora en total... ...que yo aconsejo siempre que sea una hora la transición... ...cogemos nuestro pez con la red... ...la introducimos dentro del acuario... ...y esa bolsa... ...donde tenemos mezclado dos aguas... ...la retiramos. ...música... ...música... Buenos amigos, os presento a David Martínez, el empleado número uno de la tienda y el único, el cual es un auténtico especialista en el mundo de los acuarios. Él a partir de ahora, semana a semana, os irá dando consejos de cómo mantener un acuario sano en casa. Bueno amigos, desde South City nos despedimos con uno más en casa. Les dejamos ahora con un divertido vídeo de nuestras mascotas en la red. ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy hemos hablado de reptiles. Pues bien, Alicia Sánchez nos da los diversos consejos que debemos tener para el cuidado de esos anfibios o esos reptiles en nuestras casas. Bueno, como hemos visto anteriormente, pues hoy vamos a hablar de los seguros de reptiles. Dentro de ellos podemos hablar de los lagartos, donde el seguro más usual es el de las iguanas y por otro lado tenemos la serpiente, que suelen ser todavía más usuales. Dentro de ellas, los seguros más normales y usuales que se suelen contratar suelen ser los de las BOA, las pitones y las anacondas. No quiero entrar mucho en materia, ya que venimos varios programas hablando de lo mismo, en qué consiste la estructura del seguro. Solamente por repasar un poquito, pues hablamos de lo mismo. Tenemos que tener su seguro de responsabilidad civil para protegernos frente a terceros y un seguro si queremos proteger al animal, tanto a nivel sanitario como a nivel de tener alguna indemnización en caso de vida. Por tanto, hoy vamos a centrar quizás un poco más el tema en hablar sobre la distinta siniestralidad o los distintos accidentes que ocurren con este tipo de animales. Principalmente, como hemos comentado, de las serpiencias. Curiosamente, las facultades de ciencias de todo nuestro país se dedican a elaborar estadísticas donde quedan perfectamente reflejados este tipo de accidentes. Curiosamente, y por nombrar algunos de los distintos ejemplos que podríamos decir, he leído una estadística procedente de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Córdoba, donde se han registrado en los últimos cinco años 370 casos de siniestros de serpientes, muchos por envenenamientos y otros por estrangulamiento, que son los dos hechos más usuales. Concretamente, en el caso de los estrangulamientos, existe incluso bastante prenta sobre incidentes que han ocurrido que llegan a producir hasta la muerte de diversos niños. Hay un tema que es bastante curioso y que sí me gustaría comentar, porque es una cosa que puede pasarle a cualquier espectador que no esté viendo y que pudiera tener un animal o una mascota de este tipo dentro de su vivienda. Y es un caso de una pitón que se escapó, en este caso concretamente ha sido de una tienda de mascotas, abriendo la jaula y escapándose de la tienda. Curiosamente, a través de las rendijas de ventilación de un piso, logró colarse en una vivienda y estranguló a un niño de cinco años y a otro de siete años que se encontraban jugando tranquilamente en su cuarto. Una pitón mata a dos niños de cinco y siete años en la provincia canadiense de New Brunswick. La serpiente, que luego fue capturada, escapó de una tienda de animales exóticos y ascendió hasta el apartamento donde dormían las víctimas. Todo parece apuntar a que los pequeños murieron asfixiados. Por tanto, desde la Correduría Borrera y Vallejo, queremos volver a insistir en la necesidad de contar con un seguro para este tipo de animales. No solamente a nivel particular para cualquier propietario de una mascota de este tipo que pudiera tenerla en su vivienda, sino también incidir mucho en las tiendas de mascotas que pudieran encontrarse o ocurrirle algún incidente como el que acabamos de contar. Estamos hablando de la muerte de dos niños de cinco y siete años y la indemnización, aparte del tema mediático, puede ser bastante importante. Llegar incluso a ser la ruina del empresario. Para terminar, sí me gustaría comentar a los prestadores de nuestro programa que desde la Correduría Borrera y Vallejo hemos puesto a vuestra disposición un correo que podéis ver en el faldón de abajo de consulta sobre el seguro de los distintos animales. La verdad es que estamos teniendo muchísimas peticiones telefónicamente y hemos editado este correo donde además semanalmente iremos comentando todas las demandas y todas las consultas que podrán interesar a todo el público. Y esto ha sido todo por hoy. Les emplazamos el próximo viernes en nuestro horario habitual de 7 a 8 de la tarde aquí en el Correo de Andalucía Televisión Uno Más en Casa. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Programa patrocinado por Correduría Morera y Vallejo y con la colaboración de la Fundación Benjamín Mena.